Hoy voy a preparar un plato con esta caballa. Primero vamos a ahumarla. Ahora voy a hacer la primera salsa. Mezclamos este koji blanco y este koji rojo. Los combinamos con arroz blanco cocido y lo hacemos fermentar a 60 grados. Estos son umeboshi, que son salados. Vinagre de arroz, zumo de shisho rojo. Y vamos a hacer la segunda, que se hace mezclando miso blanco con hojas de shansho. La tercera salsa que elaboraremos es el ponzu. Lo marinaremos todo. Esto es bonito, seco, laminado. Echamos la salsa ponzu en estos rábanos de color rojo y verde. Hacemos a la parrilla la caballa que hemos ahumado antes. Vamos a ponerle la primera salsa de color rosa que hicimos y la segunda de miso y hojas de shansho. Añadimos la tercera salsa, el ponzu con el rábano. Destapa y se produce la magia. ¡Gracias!